Hola hola que tal amigos y amigas de Dofus Touch, bienvenidos una vez más a este canal y en esta ocasión nos encontramos en la posición 1 con menos 20 ya que vamos a continuar con las misiones y logros de Astrup y la misión que haremos en esta oportunidad es los buenos consejos de el Muster la cual pertenece al logro El Trabajador, así que mis amigos vamos a empezar y para ello entraremos en la casa de los oficios. Bien mis amigos una vez dentro aquí vamos a tener a nuestra amiga A.N.P.U. y esta vez le vamos a preguntar mi amiga ¿qué me puedes contar sobre los otros oficios? A ver qué nos responde esta señorita. Vale pues mira para aprender el oficio de fabricante tendrás que ir a la ciudad de Pandala porque en Astrup no podrás aprender nada más. No obstante hay una especialidad del artesano de la que no hemos hablado y que sólo un experto en la materia podrá explicarte. Se trata de la forja magia o el arte de mejorar los encantamientos de los equipos. El Muster es el especialista en la materia y su taller está en el bosque de los abrácnidos. Vale mi amiga A.N.P.U. muchas gracias por tu información. Así que mis amigos vamos a irnos a ver a El Muster. Y una vez hecho esto se actualiza la nueva misión y también una posición en el mapa donde definitivamente encontraremos a este caballero. Así que mis amigos pongámonos en marcha y vamos allá. Bien mis amigos una vez en la posición 5 menos 13 aquí tendremos este taller en el cual vamos a entrar. Bien una vez dentro a nuestra izquierda vamos a encontrar a este caballero que se llama El Muster quien nos dice lo siguiente. Desde que la brisa cuadramental sopló sobre nuestro mundo han cambiado muchas cosas. Poco a poco empezamos a dominar esta nueva energía que nos han regalado los dioses. Pronto la dominaremos y entonces espera espera, espera, espera. Hablemos más bien de lo que te ha traído hasta aquí, ¿vale? Vale mi amigo El Muster, a ver, aquí me ha mandado A.N.P.U. ¿Qué me puedes contar tú al respecto? Vale, supongo que quieres saber cómo funciona la forja magia, ¿no? Este conocimiento está reservado sólo a los artesanos cualificados, lo que significa que debes poseer un oficio de artesanía de nivel lo suficientemente alto para aprender la forja magia relacionada. Debes saber de antemano que la forja magia no se practica con los oficios gastronómicos. Vale mi amigo El Muster, muchas gracias por tu información y a ver qué más tienes por decirme. Mira, además de la forja magia de equipos, también existen varias acciones relacionadas con ella y accesibles a todos. Por ejemplo, cualquiera puede utilizar un triturador para triturar recursos y crear así un nuevo objeto, o también para romper objetos para obtener fragmentos mágicos, que una vez utilizados darán distintas runas de forja magia en función de los encantamientos presentes en el objeto durante su destrucción. Vale mi amigo El Muster, ¿qué me puedes contar sobre las runas de forja magia? Pues las runas de forja magia las utilizan los forjamagos para reforzar los encantamientos de los objetos o para añadir otros. Es un procedimiento muy complejo y te sugiero que pidas información a otros aventureros para conocer todos los posibles problemas físicos y también los resultados. Vale mi amigo El Muster, ¿qué me puedes contar sobre el taller mágico? Vale, en ese taller los forjamagos pueden reparar objetos héteros. Ahora me vas a preguntar qué es un objeto hétero. Y yo te lo voy a contar. Es un objeto especial que pierde su sustancia en cada combate. Cuando ya no le queda más sustancia, desaparece como si jamás hubiese existido. Ahora tranquilo, mira, los forjamagos son los únicos que pueden hacer que perduren, gracias a las pócimas que fabrican los mineros para los forjadores de armas o los reñadores para los escultores. Vale mi amigo, pérame un favor, ¿qué me puedes contar sobre los lugares dedicados a la forjamagia? Pues mira amigo pianista, este es un taller modesto, pero en Bonta y Brakmar existen varios dedicados a este arte. Los talleres de forjamagos y los mercadillos de runa. Deberías ir a dar una vuelta cuando tengas tiempo. Ve a ver de nuevo a INPU. Y no dudes en venir a verme si tienes otras preguntas. Vale mi amigo el muster, muchas y muchas gracias por tu información. Y mis amigos y mis amigas, se nos actualiza la misión y nos vamos a ir ahora desde este lugar a ver a INPU en la casa de los oficios. Así que, ¡vamos allá! Y bien, una vez de vuelta en la posición 1 con menos 20, vamos a hablar con nuestra amiga INPU para contarle toda nuestra charla que hemos tenido con Hellmuster, a lo que nos responde lo siguiente. Tu motivación pianista da gusto. Si todos los que buscan trabajo estuviesen tan motivados y se aprovecharan menos del sistema, la economía de la ciudad iría mucho pero mucho mejor. Para recompensarte por tu trabajo, te regalo esta runa de forjamagia. Úsala con inteligencia. Y mis amigos y mis amigas, una vez dicho esto, hemos acabado con esta misión. Aquí aceptamos nuestra recompensa, nuestras camitas, experiencia y sobre todo una runa de forjamagia, la cual es la runa de críticos. Y un punto importante, es que si quieres ser forjamago, debes tener un oficio de forja sobre el nivel 65. Una vez lo tengas, vas al taller de Hellmuster y él te enseñará a ser forjamago. Y bien, yo por aquí me voy despidiendo, pero recuerda que si quieres estar al tanto de las siguientes misiones, guías, consejos y demás, suscríbete y haz parte de esta gran comunidad de amigos. También activa la campana para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo al canal. Y tú mi amigo y mi amiga que te encuentras viendo este vídeo y crees que de alguna forma te ha sido útil, me ayudas mucho, pero muchísimo con un buen like. Comparte con tus amigos y nos vemos a la próxima. ¡Chau, chau!